Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero que me acompañen los primeros minutitos porque les voy a hablar de una compañía que se llama Teddy Blake de New York. No sé si recuerdan que les hice una reseña de un bolso que estuvieron enviándome que es este que tengo por aquí. Que en esta ocasión lo que quiero decirles es cómo se ha conservado desde el día que me la enviaron. Se ve como nueva, como pueden darse cuenta. Está muy bonita, es muy práctica y no se maltrata ni se raya para nada la piel. Me parece de muy buena calidad. También estos bolsos los hacen artesanos, están hechas a mano. A mí me encantó este bolso, me ha sido muy útil. Y miren, también tiene una correa por aquí, la podemos colgar y pues es más cómodo llevarla. Tengo unas cositas. Si les interesa alguno de estos bolsos, ellos tendrán una promoción de Semana Santa de Easter de hasta el 75% de descuento. Si usan mi código que les voy a dejar aquí abajito, pueden obtener hasta $30 de descuento. Les voy a dejar en la cajita de información el link directo para que vayan. Aprovechen porque están muy lindos estos bolsos. Si quieren hacer un regalo para ustedes mismas o para alguien especial, pues están perfectos. Hay de todos los tamaños, colores y formas. Tienen muchísima variedad. No desaprovechen esta promoción que la van a tener desde el 29 de marzo hasta el 1 de abril. Si les gusta alguno de esos bolsos, pues ahí usen mi código para que obtengan ese descuento. Amigos, pues no se vayan. Quédense hasta el final de este video que seguimos ahí con el recorrido de la tienda de segunda mano. Comenzamos. Y damos comienzo de este recorrido aquí en la tienda de segunda mano Salvation Army. Voy a mostrarles un poquito de todo, como en cada recorrido lo hago. La etiqueta con color azul tenía el 50% de descuento. Vemos este bonito escritorio, bien práctico, que solo tiene el precio de $45, pero sale a mitad de precio ya con el descuento. También hay otros muy bonitos muebles que quiero que vean. Como esta mesita de entrada, que es un estilo así como rústico, tiene unos metales ahí por la parte de debajo. Vamos a ver cuánto cuesta. Tiene su precio de $29.99, pero sale a mitad de precio, súper económica y muy bonita. Se ve de muy buena calidad, como ven ustedes. Les voy a mostrar más de cerquita cómo se ve. Como pueden observar, pues está un poquito así rayada, pero la podemos pintar. Y ya quedaría como una mesa nueva. Darle ese toque personal. Si por primera vez se encontraron con este canal, quiero invitarlos a que se suscriban. Es completamente gratis. Regálenme un like si les gustó este video. Compártanlo. También activen la campanita en todas las notificaciones para que no se pierdan cada nuevo video que les voy compartiendo. Déjenme un bonito comentario. Y si quieren ver todas las cositas que les voy a mostrar, quédense hasta el final. Si quieren apoyarme realmente, miren el video completo. Miren este bonito dresser que viene junto con la mesita de noche. Cuesta $100. Saldría en $50. Y la mesita de noche está en $35, pero también sale a mitad de precio. Es un estilo súper rústico. Hay ocasiones que encontramos muebles muy buenos aquí en esta tienda. Y en otra ocasión, pues no están tan bien, dependiendo que lleven ese día. Miren, aquí está este portabelas en $4. También de este otro lado podemos ver esta mesa que es un escritorio. Miren qué bonita está. Muy bien cuidada. Y se ve que es una buena marca. La podemos pintar también. Está este mueble también que es como para una entrada. Vemos que cuesta $40 dólares. Este no tiene descuento, pero está muy bonito. Le podemos dar una pintadita y ya se vería más moderno. Por acá, de este otro lado, quiero mostrarles esta silla. Que es como para un escritorio, me imagino. Tiene el precio de $20. Sale en $10. Es de piel, al parecer. Y nos vamos a las decoraciones. Me encontré con este cuadro súper sencillo de Easter. Cuesta solo $0.99 y está nuevo. Creo que este es de la tienda de 99 o de dólar. También me encontré con esta decoración. Miren qué bonito. Estaba en $6 dólares. Este conejito trae un huevito ahí con una carretita. Se me hizo bien curioso. Estaba un carrito lleno de cosas que estaban acomodando. Así es que les voy a mostrar ahorita todo lo que me encontré por ahí. Y si les gusta decorar ahora para primavera-verano de abejitas, estaba este cuadrito en $4 dólares. Una manzana bien bonita. Costaba $6 y salía en $3. Vean este cuadro. ¿A poco no está lindo para otoño? El paisaje muy relajante. Cuesta $12.99 y sale un poquito más de $6 dólares. Aquí en la parte de arriba estaba un cuadro así un poquito más grande. También de otoño. Pero no pude ver muy bien el precio. No lo alcanzo a ver por más que trate. No sé si decía $40 o $49. Ese no tiene descuento. También me gustó mucho este otro. Para primavera tiene la etiqueta en azul como pueden fijarse. Y cuesta $24 sale en $12. Y se ve en un estilo así como vintage. Esta mesa está muy bonita. Pero tenía solo la etiqueta. No tenía marcado el precio. Pero ¿qué les parece? Como siempre pues hay de muchos estilos. Estaban estos sillones bien, bien estilo vintage. Este costaba $20. Así bien estampados. Así si les gustan. Acá está otro. Y este otro que se veía así muy bien cuidadito. Cuesta $25. Y aquí en este carrito había bastantes cosas de todo tipo. Miren este portabelas. Dice que costaba $8. Y se ve nuevo. Pero todavía como no lo han acomodado. No le han puesto los precios. Se veían bastantes cositas. Pero ya no les seguí mostrando. Porque tenía miedo de romper algo. Estaba todo así encimado. Y mejor lo quise dejar de esa manera. ¿Verdad? Como estaba sin moverlo. Miren aquí me gustó mucho. Este de la galletita. Que no sé para qué realmente para poner algo. Yo creo que unos chocolatitos. No tenía precio. Y este angelito se me hizo bien bonito los colores. Miren tiene muchas florecitas. Y vamos a ver. Pero creo que no tiene el precio tampoco. También vemos muchas decoraciones en el color negro. Como esta linterna. Que tiene el precio de $6. Ya trae su velita tipo LED por ahí. Y este lado están estos portabelas navideños. Que cuestan $4. Me gustó mucho esta base para un florero. En $4. Así bien rústica. Parece que no sé si la pintaron o no. Pero se ve bien. También estaba este letrerito. Así estilo farm. Que cuesta $4. Siempre hay tantas cosas que me encantan. Pero me resisto a comprar. Porque ya no sé dónde poner las cosas. Estaba checando ahí mi storage. Y tengo tantas cajas ya de decoraciones. Que yo creo que antes de comprar voy a deshacerme de algunas pocas de las que ya no utilizo. Porque se va uno llenando de cosas. Y después. Pues eso no es bueno tampoco. Estar comprando porque está bonito. Nada más. Por aquí vemos unas cositas de otoño. Que a veces hay muchas muchas cosas. Y a veces no tantas como ahorita. Pero dependiendo. Si están acomodando las cosas. En ese momento. Pues podemos ver mucha variedad. Si les gusta decorar de Halloween. Miren esta calabaza. Está. Más que da miedo. Está como graciosa. ¿Verdad? Podemos poner una velita ahí dentro. Y aquí está este bonito contenedor. Bien grandote. En $8. Para poner algo allí de granos. O algo así. Para almacenar ahí en la cocina. También estaba esta bonita calabaza. Que estas sí son caritas. En la tienda nuevas. Está un poquito maltratada. Pero podemos arreglarla. Cuesta $6. Este día había puesto. Algunas cositas ahí en mi carro. Pero al final. Ya cuando anduve recorriendo toda la tienda. Creo que solamente me llevé una cosa. Porque veo cuadros muy bonitos. Que siempre me gustan bastante. Pero ya tengo muchos. Aquí en mi garage. Y no sé dónde ponerlos. Porque entre más grandes están. Pues ocupan más espacio. Así es que había agarrado. Un cuadro muy lindo. Que traía ahí en mi carrito. Pero ya al final del recorrido. Pues ya lo dejé. Y sí me gustaba bastante. No estaba tan caro. Últimamente en los recorridos. Me he encontrado bastantes buquets. Así como estos. Este cuesta $8. Me parece un poco alto el precio. Y por aquí. Vemos este carrito. Lleno de bases. Y de cosas de cristal. Miren. Aquí tenemos esta. De esta marca muy buena. Cuesta $10. Pero el vidrio estaba así como muy sensible. Como que con lo que sea se rompía. Y ya no quise ni moverle ahí. Porque imagínense. Si rompo todo. Y me lo van a cobrar. ¿Verdad? Va a salir caro. Y miren. Por aquí. Vemos estas dos bonitas linternas. Cada una tiene el precio de $15. Pero salen a mitad de precio. Me gustaron mucho. Porque estas. Pues las podemos poner en una mesa de entrada. En el área de la chimenea. Y se ven bien lindas. También aquí a un lado estaba. Esto que. Tenía la curiosidad. Dije. Parece un jarrón. Pero era un portabelas. Salían $2. También por acá. Vemos otras linternas. En otro estilo. Estas son de metal. Esta costaba $25. Esta costaba $15. Y la pequeña $10. Pero todas salían a mitad de precio. Del precio que tenían ahí marcado. Y lo que me gusta. Que ya tienen ahí su velita. Ya solamente. Pues para ponerlas. Tenemos aquí este contenedor. Estilo farm. Rústico. Ahí tallado. Desgastado. Dice que es un estilo vintage. Y costaba $6. Tiene ahí un pizarroncito. Ahí para. Pues escribirle algo. También estaba esta estrellita. Bien bonita. En $6. Este portabelas. Me gusta. Porque tiene una forma así. Muy bonita. Es de madera. Y cuesta $6. Así. Un estilo bien antiguo. Y original. Y por allí. Vemos. Esta otra base. Que tiene el precio. De $4. Súper económica. Me parece. Muy bien. Porque se veía como nueva. También ahí vemos otro portabelas de metal. Y acá abajito. Pues hay otros. Este. No sé qué es. La verdad. Está en $4. Pero salen dos. Es una decoración. Yo creo solamente. Pero está bien rara. Y por aquí. Abajito. Me gustó esta canastita. Que se ve como nueva. Bien curiosa. Bien bonita. No tiene su precio. Esta canasta que vemos por aquí. Me gusta más que nada. Para poner ahí unas frutas. Como que queda mejor así. De frutero. Es de la tienda de Ad Home. Y cuesta $6. Este portabelas. Cuesta $6. Está bonita la forma que tiene. Y acá vemos una cajita. Para guardar cosas. Ahí podemos poner una foto. Miren al frente. Un letrero de otoño. Que vamos a ver qué precio tiene. Cuesta $3.99. Estos los conseguimos hasta en $1.99. O $0.99 centavos. En otras tiendas. Y aquí estaban estos letreritos. También de otoño. Eran dos. En $3.99 estaban. Aquí podemos ver esta decoración navideña. Bien raro el estilo. ¿Verdad? Es un corazón. Costaba $4. Bien estilo vintage. Así viejito. Y por acá estaba este de otoño. Para colgar ahí en una pared. Y costaba $4. Dice que su precio normal era de $13. Así es que pues. ¿Qué tal el precio? Está bien. Me encontré con este bonito cuadro que dice vive la vida que has imaginado en $4 dólares. De lejos pareciera que es como unos libros ¿verdad? Así. Este cuadro bien lindo. Y su precio. Vamos a ver. Cuesta $8. Dice que el precio original era de $40 de esa tienda que ven por ahí. Estas son las servilletas navideñas. Dice que son $40. Vienen ahí con su base. Mira para colocarlas. Y salen solo en $2 dólares. Acá donde están todas las flores. Tenemos estas bolitas decorativas en $4 dólares. En unos colores neutros. Que se pueden utilizar por todo el año. Porque nunca pasan de moda. También estaban estas otras decoraciones así para una bandeja. Muy bonitas también igualmente. Y costaban $4. Vemos de este otro lado esta basecita pequeñita en $4 dólares. Esta me ha encantado. Es como si fuera una maceta así para la pared. Y cuesta $6. Miren que linda se mira. Podemos ver esta maceta con frutas. Miren para la cocina principalmente. Y cuesta $6 dólares. Me gusta la base que tiene. Pero para poner otro tipo de planta. Y por aquí vemos estas ramitas. Estas florecitas como para un jarrón. Y no tenían el precio. Casi nunca tienen el precio este tipo de flores. Por acá vemos otras bolitas decorativas. Miren para otra bandeja. Dice que costaban $7. Y aquí lo tienen por $4. Están nuevas. Un set de cucharas de cubiertos. Miren que bonitos están. Me gusta el color ese verde. Costaban $12.99. Y salían a mitad de precio. Tal vez si estuvieran un poquito más bajo el precio. Me las hubiera llevado. Y vean este bonito bowl. Es de la marca de mi casa. Está completamente nuevo. Aquí en esta sección hay cositas nuevas. Cuesta $8 dólares. Y miren la primera vez que veo un sartén así de este tipo. Es para cocinar huevos. Costaba $8 dólares. También me encontré con este cesto nuevo. Que costaba solo $4. Y este me lo llevé. Fue una de las compras que hice. Porque andaba buscando un cesto así. Y como aquí siempre hay cositas así nuevas. Dije voy a ver si me lo encuentro este día. También por aquí estaban estos portabelas. Que vamos a ver ahorita. Les voy a mostrar el precio. Creo que eran dos. Dos piezas. Y estaban nuevos. Estoy tratando de ver aquí. Estaban en cuatro. Una calabacita. Estaba pesada. Costaba $4 dólares. Se me hizo cara. La verdad. No sé qué marca sea. Pero no se me hizo barata. Por aquí estaba esto que es para dar masajes. En $4 dólares. Unos guantes para bañarse. En $1.99. Nuevos. Y por aquí tenemos este contenedor. Dice que es para la loción. La crema para el cuerpo. Costaba $4 dólares. Por aquí me encantó este cuadro. Para el baño. Del estilo así la imagen. Y no tenía el precio. Pero está bien bonito. Lo había puesto ahí en mi carrito. Como pueden darse cuenta. Pero tampoco me lo llevé. Esta cobijita que costaba $10 dólares. Salía en $5. Este cojín se me hizo bonito. Solo costaba $1.49. Súper económico. Pero era el único que había. Y aquí en las cobijas es raro encontrar alguna. Así que se vea como nueva. Miren esta se ve bien. Costaba $3.49. La mayoría son tan muy usadas ya. Y por aquí quiero que vean este bonito mueble. Así el estilo me encanta. Este tipo de muebles viejitos. Es como una vitrina. Como para ponerla ahí en el área donde está el comedor. Miren estaba dañado de ahí. Costaba $99 dólares. Pero no tiene las repisas ahí adentro. Tendría que restaurarse completamente este mueble. Un dresser muy bonito. El diseño que tiene. Y es muy antiguo. Cuesta $45. Y tiene el descuento. Así es que sale a mitad de precio. También estaba una mesita. Que es para el patio. Que cuesta. Vamos a ver. $30 dólares. Y está enterita. Miren se ve muy bonita. Por acá vemos esta mesita de noche. También todo esto que les estoy mostrando. Es de madera sólida. No tenía su precio. Pero se ve bien también. Por acá vemos otra mesa. Que esta es para ponerla. Ahí donde está la sala. Cuesta $35. Y vamos a ver qué más cosas hay por acá. Aquí tenemos otra mesita esquinera. Que tiene su precio de $20 dólares. Está muy bien. El precio me parece muy económico. También estaba aquí este sillón. Bien bonito. Bien moderno. Que cuesta $40 dólares. Sale en $20. Había muchos muebles. Que valían la pena. Este día. Como estas dos mesitas de noche. Que cuestan $30 dólares. Cada una. Pero miren. Están enteritas. Se ven muy bien cuidadas. Y limpias. Aquí en los cuadros. Me encontré. Con este muy primaveral. Bien bonito. El paisaje. Miren. Pero estaba bien pesado. Por eso no lo saqué. Vamos a ver. A ver si puedo ver el precio que tiene. Creo que no lo tenía. Y por acá andaba buscando yo. Que otro les podía mostrar. Miren. Este de esta flor. ¿Qué les parece? Bien bonito. Esta sala moderna. Que me gusta el estilo que tiene. Es de un material así de gamusa. Y cuesta $45. Sale a mitad de precio. Este sillón. Creo que cada uno costaba lo mismo. Pero está muy bien. Si les gusta la decoración estilo Farmer. Este cuadro está perfecto. Solo cuesta $24. Y aparte sale a mitad de precio. Y por ahí. Les voy a mostrar otros cuadros. Que me han gustado. Como este. Que vemos aquí. De puras bases de jarrón. Este también cuesta $24. Y estaba muy grande. Muy bien cuidado. Se veía. No estaba nada maltratado. También me encontré con este pequeño. Que es para la cocina. En $6. Y acá les voy a mostrar. Todo lo que encontré de navidad. Estaba esta corona. Que no sé si la hicieron. O así venía. Pero como siempre. Pues no tenía el precio. También vemos ahí. Otra que tiene esferas a un lado. Esta cajita estaba llena. De esferas transparentes. Miren qué bonitas. Eran varias. Y solo costaba $4. Así toda la caja completa. Esta decoración está bien bonita. Se conecta ahí a la luz. Y vamos a ver qué precio tiene. Está en $6 dólares. Había muchas cosas nuevas. Miren aquí tenemos estas velas también. En $1.99. Bien económicas. Y hay bastantes cositas por aquí. De todo un poquito. Pero más que nada. Pues es la sección navideña. Acá tenemos este venadito. Que es como de yeso. Es un material. No pesaba nada. Costaba $6. Se me hizo un poco alto el precio. Por acá vemos este pinito. Que no sé si tenga música. O se encienda. Cuesta $4 dólares. Yo sé que muchas personas no quieren ver decoraciones de otras temporadas. Pero otras si las quieren mirar. Entonces yo quiero que puedan darse cuenta que si las compran a tiempo pueden encontrar cositas bonitas. Y ahorrarse un poco. Bien aquí tenemos este otro pinito. Que es de un vidrio así bien ligero. Costaba $4. Y lo puse por acá. Porque si no se iba a caer y se iba a romper. Estaban estas dos velitas también en $4 dólares. Que no están ni siquiera encendidas. Así es que están muy bonitas. Vemos este otro pino. Que cuesta $4. En estas tiendas. Sea la temporada que sea. Siempre van a encontrar cosas de otoño. De navidad. De todas las estaciones del año. Miren aquí tenemos estos dos jabones. Para regalar están muy bien. Costaban $4. Y tenemos estas dos botitas. Que yo las había agarrado y luego las dejé. Y después me arrepentí. Porque cada una costaba $1.49. Son muy sencillitas. Pero están bonitas y están nuevas. Aquí tenemos este santa. Que parece que está como en un caballito de carrusel. Costaba $8 dólares. Pero vean el precio normal que tenía esta decoración. Son $50 dólares. O sea que vale la pena. No está caro en realidad. Porque es un estilo así bien vintage. Por acá me encantó. Este juego de té. Está completamente nuevo. Y solo pagarían $4 dólares. Y parece como si fuera de juguete. Por aquí miren esta decoración. Que chistosa. Que rara está. No sé si la hicieron. O si venía. Costaba $8. Es como un bowl. Ahí con una decoración debajo. Y estas velitas. Pues siempre me las encuentro. Es como tipo LED. Cuesta $4. Aquí tenemos esta botita. En $4 dólares. La podemos poner sola. O con unas ramitas ahí verdes. Se vería muy bonita. También aquí está un portabotas. En $4 dólares. Por acá. Vamos a ver qué más cositas. Aquí está otro. Miren diferente. Que estos casi siempre cuestan eso. $4 dólares cada uno. De este lado. Está. Esta canastita. Bien bonita. Como tipo bowl. Que cuesta $4 dólares. Miren en forma de un pinito. Está muy bonita. Y. Que más hay por acá. Estaba este bowl. En $4 dólares. Para poner ahí unos caramelos. ¿Verdad? De esos clásicos. Que se usan. En esa temporada. Esta velita. Se me hizo bien linda. Cuesta $4 dólares. Y vamos a ver. Que más cositas hay. Hay peluches. Miren. Como siempre. Y es la primera vez. Que me toca ver una jarrita. Así en forma de pino. Miren que original. Que bonita. Solo cuesta $4. Y amigos. Estamos llegando ya. Al final de este video. Espero que hayan disfrutado de él. Les mando muchas bendiciones. Y nos vemos muy pronto. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.